Bueno, José, nos vamos de vacaciones, unas merecidas vacaciones como siempre, y aparece la típica expresión de llevarnos la casa a cuestas. ¿Eso qué es? ¿Es un error? Es un error grave, porque si llevamos demasiada carga en el maletero, lo único que conseguimos es aumentar el consumo, empeorar las prestaciones del coche, nos va a costar más frenar, nos va a costar más acelerar cuando lo necesitamos, el coche tomará peor las curvas y al final todos son inconvenientes. Perfecto, pues vamos a dar unos consejos de cómo cargar un coche, ¿te parece? Vamos allá. Venga. Pues entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, un error muy típico es cargar todo el equipaje encima de los triángulos que ya teníamos previamente en el coche. De esa manera, cuando tengamos algún imprevisto y necesitemos echar manos de ellos, tenemos que sacar todo el equipaje, conseguir los triángulos y volverlo a cargar de nuevo. Mucho más fácil. Cuando vamos a empezar con la carga del maletero, quitamos los triángulos, los ponemos a un lado, y nos acordamos luego de llevarlos otra vez. Eso es, perfecto. Bueno, una cosa que tenemos que intentar, no tanto para la conducción como para nuestra salud, es cargar el equipaje sin doblar la espalda. Es mejor que doblemos las rodillas y lo carguemos con la espalda lo más recta posible. Y empezamos por el equipaje más pesado. Lo vamos a colocar de manera que quede lo más cerca posible del respaldo trasero y lo más abajo que podamos. ¿Con eso qué conseguimos? Bueno, al tener más centrada la carga, conseguimos que haya menos inercias y conseguimos que el centro de gravedad esté más bajo, con lo que el comportamiento del coche va a ser mucho más aceptable. Y a partir de que ya hemos cargado lo más voluminoso del coche, ¿cuáles son los siguientes pasos? Si lo que tenemos que cargar ahora son cosas pequeñas, por ejemplo, como una garrafa, pues lo que haríamos sería colocarlo debajo de una red, bien sujeto, para evitar que se mueva durante la marcha y que eso nos pueda distraer. Si lo que tenemos son muchos más objetos, más maletas, ahora llega la parte Tetris. Vamos a intentar colocarlo en los huecos que tengamos con la premisa que habíamos visto al principio. Todos los objetos más pesados van a ir lo más abajo que podamos y lo más cerca posible del respaldo trasero. Venga, que te eche una mano. Y una vez que tenemos ya todo colocado, ¿lo dejamos así? Bueno, hay mucha gente que lo haría, pero nosotros vamos a asegurar de que no pase nada de la carga al interior si tenemos un accidente, utilizando estas toldillas o utilizando la bandeja trasera. Lo que no debería hacerse nunca sería, por ejemplo, hacer esto, coger un abrigo y dejarlo ahí. Exacto. Cualquier cosa que llevemos aquí colocada la bandeja, además de que nos va a molestar, la visión trasera puede salir despedida en un accidente y hacer daño a los pasajeros o a nosotros. Entonces, todo lo que llevemos encima deberíamos llevarlo en el maletero. Esto simplemente es para evitar que la carga entre al interior, no para sujetar peso. Y no falta nada más. ¿Os acordáis los triángulos? Los triángulos. Sí, vamos a colocarlos. Vamos a por ellos. Vamos a colocarlos a mano, lo más cerca posible, para que no tengamos, si los necesitamos, que sacar nada del maletero. Perfecto. Y ahora sí, ahora lo tendríamos todo perfectamente cargado. Entonces ya nos vamos, José. ¿Qué haces ahí? Pues mira, si estuviéramos cuatro o cinco personas, sí, nos subiríamos y nos iríamos. Pero como vamos tú y yo solos, vamos a hacer una cosa que va a aumentar muchísimo nuestra seguridad. ¿Qué es? Y es tan sencillo como poner los tres cinturones de seguridad a los tres asientos traseros. Los sujetamos, los tensamos bien, colocamos los tres cinturones y de esta forma conseguimos que si tenemos un accidente y la carga rompe los respaldos traseros, los cinturones eviten que la carga entre dentro. Sujeta los respaldos y la carga se va a quedar seguro en el maletero. Por cierto, una pregunta. En caso de que tengamos mascotas, ¿cómo las tenemos que llevar? Bien sujetas. Si son animales pequeños, pues los llevamos en sus transportines. Si son animales más grandes, perros grandes, los llevaríamos separados del conductor siempre. Y si los podemos sujetar con un cinturón de seguridad del arnés al asiento del coche, al anclaje del coche, muchísimo mejor para nuestra seguridad y para la suya. Pues cinturones y nos vamos ya. Espera un momento, Quique. Este tipo de cosas se pueden convertir también en proyectiles en caso de accidente. Así que, aunque sea muy pequeño, lo guardamos bien y mejoramos nuestra seguridad. Bueno, pues ya hemos visto cómo cargar un coche de forma adecuada. Son consejos muy fáciles, muy sencillos. Y ahora ya sí que queda lo mejor, que es disfrutar de las merecidas vacaciones. ¡Nos vamos!